Mal abrigo, mal abrigo, puerto norteño Siempre estarás conmigo como en un sueño Siempre estarás conmigo como en un sueño Puerto de pescadores con velas blancas Puerto de pescadores con velas blancas Y espumas como flores de las barrancas El sol juega en las redes y en las totoras Y la luna en los peces prenden farolas Y la luna en los peces prenden farolas Mal abrigo Mal abrigo Playa serena Guitarras de navíos Sobre la arena Guitarras de navíos Sobre la arena La mañana se asoma atrás de los cerros Alas de las gaviotas van a su encuentro Alas de las gaviotas van a su encuentro Puertos de pescadores con velas blancas Espumas como flores de las barrancas Espumas como flores de las barrancas Espuma como flores de las barrancas Espuma como flores de las barrancas Mal abrigo Mal abrigo Mal abrigo Puerto Norteño Puerto Norteño Puerto Norteño Puerto Norteño Puerto Norteño Amén Amén Gracias por ver el video